¡Suscríbete al canal! 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 Ya viene el segundinestro A ver, tu coge la ración, tu coge la ración Ah bueno, no tengo ¡Cuidao! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me... ya te echo la mano, ya voy, ya voy, ya voy ¡Vamos! ¡Te volvo! ¡He podido volar! ¡Vamos! Tu puedes, tío ¡Bien! ¡Vamos! ¡Le queda poco! ¡Juro! ¡Qué tío, chaval! ¡Es un pro! ¡Vamos! ¡Le queda poca vida! ¡Nos lo cargamos! ¡Va! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Joder! ¡Tengo que pedir más suministros, tío! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Chaval no! ¡Watma! ¡Te vivo bélico! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo ración, tengo ración! ¡Corre! ¡Ven! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Yo no le港 utilcito más que yo ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Acrán! ¡Guego! ¡Queda un tiro! ¡Lo dejo aquí si quieres! ¡Béjale! ¡Vamos, todo tuyo! ¡Vamos! ¡Aquilado! ¡No! ¡Octelito, no! ¡Te he hecho una mano! ¡Abra un fuego! ¡Ya está! ¡Aquilado! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Sí! ¡Lo hemos destruido! ¡Ue! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Es que somos unos pros, tío! ¡Somos unos pros! ¡Madre mía, chaval! ¡Buah! 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 ¡No! 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 ¡No sé ni escribir! ¡Muy bien! ¡Búscame! ¡Ya! ¡Dios! ¡Soy el afición! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! Entonces, tarjeta de identificación. Pues no sé. A ver, la voy a preparar. Le voy a cambiar la M60. Me voy a poner... ¿Esta cuál es? Este. Me voy a poner el resto del motivador. Me voy a poner... La pistolita. Granadas. T4. ¡U! Las T4 debería de cambiarlas. Me voy a poner... Mini antitanque. No. Super revistas. Solidus. Me voy a poner... La pistolita esta de... De... No. Me voy a poner la... ¿Dónde está? ¿No lo tengo? Vale. Estás ahí, compañero. Espera. Me voy a poner un... Un algo. Pero no sé qué coño ponerme. Venga. Pues ya estoy listo. Perfecto. A ver. En este caso, nos tenemos que ir hacia el laboratorio donde la doctora... Ya. Vamos. Tiene un nombre que tira para atrás. Entonces, vamos a ver qué tal se nos da. Yo, cuando tú estés visto, compañero, le meto caña. Vale. Bueno. Yo estoy listo. Perfecto. Madre mía. Vale. ¿Cómo que me...? Ah, necesito una tarjeta. Ah, vale. Pues yo... Joder. Yo gilipollas soy, eh. A ver. Tarjeta de identificación. Ya decía yo de que no podía avanzar porque me tengo tarjeta. Ah, aquí está. Tarjeta de identificación que me dio Hiwi. Vale. Bien. Pues ya está. Yo estoy listo. Ahora sí. Ahora sí. Búscate una tarjeta de identificación, compañero. Y... Te la pones y vamos a ver si esta vez nos deja. Vale. Ya está. Enpos de habitaciones. Vamos a ver. Iniciando a visión. Esperen. Vale. Pues espero. Joder. Ban, ban, ran, ran, ran. Chã, 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 chã. A ver que esto está grabando. Bien. Bueno. Voy a bajar un poco la壓siedata que está dando el sol desde una venta! Y yo ca- A ver... ¿qué tal? Entonces, buscar a lí contrat off. Utilizar a la tarjeta del Doctor Gewy. Esto está場ando. Y a ver qué tal se nos da. Claro que sí. A ver. A ver, ¿qué pasa? No, vale. Creo que tenía una herida en la pierna, pero no. Sublunar. Vamos a ver. Vale. ¡Hombre, hola! ¿Cuánto tiempo? Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. No, a ver. Si hay que ir por aquí. A ver, por aquí. Vamos de la mano. Nos damos de la mano. La selva de la muerte. Oh, cuidado. Selva de la muerte. A saber qué vendrá. ¿Estará por ahí Falette? ¿Estará por ahí algún político? ¡No! Vale, llevo francotirador, por si necesitas ayuda. A ver, espera. ¡Ay, no tengo! Me cago en... Joder, no tengo la esta, macho. Me cago en... No tengo la visión nocturna. A ver, 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 a ver. ¡Ostras, tío! ¡Qué tirada! Cuidado, por aquí suele haber muchos. Vale, te sigo. Vale. ¿Dónde estaba el otro? ¡Ostras, tío! ¡Me has dormido, me has dormido! Espera, oigo pasos por ahí, eh. Cuidado. Vale, pásala, pásala. ¡Oh, mirarle! ¡Adiós! Espera. Reviso. Vale, muy bien, muy bien, tío. Muy buena, muy buena. Recargo. Adentro, adentro, adentro. Vale. Selva de la muerte, parte superior del precipicio. Bueno, ya, cágate. ¡Alto! Agachado. Aquí los problemas son grandes. Francotirador. Joder, ya bajo cielo, hijo de puta. No, no te sigo, compañero. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uh, qué tirada! Tengo que aprender mucho de Benicoez. Es un pro. ¿Lo te oyes? Ahora lo voy a analizarlo. Hmm, venga, me lo llevo. Qué amable de tu parte. Ven aquí. Vale, no veo nada. ¡Eh! Aquí, prisionero, prisionero. Analizando. Toma, para ti. Aquí. Aquí hay un... Un rehén. Para ti. ¿Dónde estoy yo, Juanma? Benico, Benicoez. Por aquí, por aquí. Aquí tienes un rehén. Te lo dejo para ti. Es bueno. Todo tuyo. Vamos. Vamos. Vale. Aquí hay algo. No sé qué pongo es. ¿Por dónde tenemos que ir? Vale. Vale. Se lo dejamos ahí, si quieres. Hay que ir por aquí. Vale, vamos. Ruina de Shokikiké. Shokiké. No entiendo el nombre, macho. No entiendo. Vale. Bueno. Aquí una escena muy bonita. A ver, aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Os presento a Cecil. Se fue a un Cecil. Entonces, esta es Cecil. Entonces, esta mujer, pues, la habían hecho de todo. Entonces, podría... Fíjate. Entonces, ¿qué quiere decir con que le han hecho de todo? Bueno, pues, a Cecil. Bueno, pues, tenía un pie roto. Y entonces, esta mujer, pues, dice que si había visto a la doctora Stralogov. Una máquina enorme. Yo qué sé. Entonces, pues, increíble. Entonces, yo me paso estas escenas porque yo, fuera de cámara, como juego al cooperativo, pues, me las sé. Y en modo historia también. Entonces, yo estoy haciendo más el modo cooperativo por mis compañeros, más que nada. Entonces, vamos allá. A ver. Vamos hacia el laboratorio. Ah, bueno, ya hemos llegado al laboratorio. ¿No? Vale. A ver. Mío, 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 mío. ¡Has movido! ¡Ah! Se acabó. Sí, 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 sí. Venga. Vale. Espera, ¿me aviso este? Deficiente. ¡Guau! Esto es patético. A ver. Vale. Dos. Dos. ¿Puedes con uno? El de fondo. Bien. Somos unos pro, tío. Vale. A ver, analicemos un poco. Vale, correcto. Este es bueno. Siguiente. Eficiente. Un aire estúpido. Joder, mancho. Es muy personal. Bueno, pero es que... ¿Quién eres? ¡Ah! Manifícate. Ah, sí, sí. Vale, bien. ¡Eh! Ren, 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 ren. Run, 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 run. Hmm. Ahí es. Bueno, te lo llevo. Venga, va. Vamos. Ahí está. Bueno, Ren. Ven conmigo. Vale, a ver. Pistolita. A ver. Dan, 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 dan. Vamos. ¿Pero qué haces? ¡Que Delfin Dike! ¡Que Delfin Dike! Oh, mirad. El templo maya. Ah, ahí estaba lo delfín del mundo. Madre mía. Bueno, ya hemos llegado. Voy a sacar la tarjeta. Hostia, pide contraseña. No me acuerdo. A ver. Vamos a probar. A ver. Eh. ¿Eh? Venga, coño. Ya me da error. Puñete los Windows. Por favor. Si llevo su piedad, tío. Vamos. Joder, joder. Bueno, pues creo que ya hemos terminado la misión, chicos. Entonces, lo vamos a dejar por aquí. Y entonces, pues, luego haré otras misiones con Mabry Sari. Claro, por supuesto. Categoría A. Somos buenos. Sí, señor. Me encanta esto, de verdad. Y bueno. Perfecto. Y entonces, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Y entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Ya sabéis, pues, comentad, suscribiros, dadle a me gusta, favoritos. Y nos veremos en el próximo gameplay. Así que, nos vemos, amigos míos. Adiós.